Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez Bueno, ya estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 15 minutos. Hoy toca nuevamente platicar con Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Ayer, bomberazo Arturo, porque era muy importante platicar contigo con lo que estaba ocurriendo en el entorno de México Libre. Ya nos diste muchas luces de lo que está ocurriendo. Y vamos a entrarle a temas que ya preparaste Arturo previo a lo que está sucediendo en el entorno electoral en Coahuila y en Hidalgo. Este proceso que ya se está en marcha, ya se pone en marcha y también el proceso electoral que viene para el 2021. Pero yo quiero antes, Arturo, muy buenos días primero. Gracias por regalarnos estos minutos. Que nos des un comentario sobre el video del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que subió el día de ayer desde Palenque, en Chiapas. Hay gente que lo ha criticado mucho. Hay otros que lo han señalado, que tiene todo su derecho de señalar y comentar lo que está ocurriendo en la arena política. ¿Tú qué opinas sobre esto, Arturo? Mira, yo creo que no es un problema de derecho del presidente. Desde luego que tiene el derecho de decir y comunicar sus puntos de vista y eso nadie se lo niega. Es un derecho que él ha ejercido profusamente durante su gobierno. Lo que yo creo es que no era necesaria esa comunicación. Y no era necesaria porque finalmente lo que se resolvió fueron decisiones institucionales. Son las instituciones que con procedimientos específicos toman las decisiones. Y en el video el presidente hace mofa, hace burla, transmite resentimiento, transmite odio, no olvida para nada el 2006 como una fecha importantísima en la historia del país, como si eso fuera el gran parteaguas de México. Critica al INE, critica a Lorenzo Córdoba y al consejero Murayama, que por cierto votaron a favor de no otorgar el registro a México Libre. Y pues no es la estatura de un presidente que se debiera convocar y comunicar la fortaleza de las instituciones para poder gobernar a este país. Y por otro lado, creo que raya mucho en su mensaje a interferir con ya el proceso electoral. Al hacer referencia a una fuerza política que todavía puede ser partido político si el tribunal después de que acudan Margarita Zavala y Felipe Calderón a protestar la decisión del INE, si el tribunal les otorgara el registro, pues el presidente ya queda de alguna manera con una palabra empeñada en términos de una posición en contra específica de un partido político, cosa que no lo debe ni puede hacer el presidente por su papel en la organización del gobierno y la prohibición legal de que se interfiera en los procesos electorales, que por cierto empiezan mañana. También se refirió a los evangélicos. Y entonces, de otra manera, pues otra vez es un partido político que sí obtuvo su registro y que además es organizado por las mismas personas que participaron con él en la campaña anterior. En consecuencia, pues sí pareciera un poco desaseada esta posición innecesaria desde el punto de vista por parte del presidente de la República, cuando lo que hace falta es el fortalecimiento institucional para realizar las transformaciones que el gobierno quiera, pero desde el punto de vista institucional. Y también en medio de la peor crisis en los últimos 100 años con una economía que se contrae en el primer semestre 18.9%, con la pérdida de más de 12 millones de empleos. Vaya, las discusiones y los focos de atención deberían de estar en otro punto, ¿no, Arturo? Totalmente. Mira, en política, Jaime, es evidente, a veces unos ganan y a veces otros pierden. Y esta es una situación en donde, bueno, pues sí, hubo una serie de decisiones en las que proyectos que se estaban planteando por parte del gobierno podrían ver la viabilidad que se quería en virtud de las crisis que tú mencionas. Las promesas que se buscaban de acabar con la inseguridad pueden enfrentar una realidad más compleja de lo que se había previsto. Y esto, pues, es entendible siempre y cuando, bueno, se trate de gobernar con base en una serie de medidas y políticas nuevas para cambiar a México. Eso es totalmente el derecho y la potestad del presidente de la República. Pero decirnos que no, decirnos que todo va bien, burlarse de quienes son sus adversarios, a mencionar por nombre a personas, criticando a quien hace crítica y demás, pues no se compagina con lo que sería el buen gobierno en términos de poder construir los acuerdos que se requieren para así sacar a México de una realidad difícil que está enfrentando, y no nada más por el coronavirus, sino por la situación difícil que viene de la caída en el crecimiento económico, de la persistente presencia de grupos de narcotraficantes en el país, de la violencia que aqueja a tantas personas, así de los temas que lamentablemente tú tienes que narrarnos todos los sábados y los domingos de asaltos, gente que se sube un camión y mata a otra, así nada más porque sí, porque yo puedo y demás. Bueno, lo que yo creo que conviene es una real reconciliación nacional para construir alternativas reales en conjunto, sin polarizar más al país que ya evidentemente a estas alturas está muy polarizado y que la elección del año que entra naturalmente va a volver a polarizar a México porque todos tendremos que elegir por un partido distinto de todos los partidos que vamos a tener en el país. Y eso es un poco lo que yo también quería comentar. El proceso electoral del 2021 empieza el día de mañana y esto quiere decir que a partir de mañana, bueno, vamos a empezar a ver una gran cantidad de cambios. El INE va a tener que hacer uso de los medios de comunicación para comunicar adecuadamente las características del proceso, para empezar a llamar al voto, para tratar de convencer a los ciudadanos de la importancia de participar en las elecciones, de colaborar en las mesas directivas de casillas. El Consejo General del INE empezará a sesionar al menos una vez al mes en manera ordinaria. A partir de mañana para todas las autoridades electorales y los partidos políticos, todos los días y todas las horas son hábiles. O sea, los sábados y los domingos y las medias noches y cualquier hora son días y horas de trabajo. ¿Por qué? Porque el tiempo tendrá que ser muy bien utilizado por todas las instituciones para lograr organizar un buen proceso electoral. En ese sentido, pues sí, empieza una etapa importante. Lo importante es la primera etapa del proceso, que es la preparación de la elección. La segunda etapa es la jornada electoral por sí misma. La tercera etapa es la etapa de resultados y las declaraciones de validez de las elecciones. Y finalmente la etapa en donde se dictamina y se declara la validez final de la elección. En estas etapas lo que va a ser muy importante es que el INE pueda manifestarse no solamente con su capacidad de organizar las elecciones, sino con su capacidad de arbitrar adecuadamente las elecciones. Como tú sabes, mi querido Jaime, en estas épocas crece el número de quejas de un partido contra otro porque todos los partidos van a querer tener la mejor posición para el año que entra. Es por eso justamente que no debe haber voces ni ningún tipo de interferencias en una lucha que es estrictamente partidista. Si los gobiernos se meten a opinar, si los gobernadores, el presidente de la República o los funcionarios públicos empiezan a intervenir, empiezan a sesgar una lucha que es estrictamente partidista. Así debe ser. Y ese es el problema un poco que tiene también que ver con el video que vimos el día de ayer en donde claramente hay un posicionamiento del presidente de la República en contra de un grupo y a favor de otro. Y esto no es lo conveniente para nadie. Arturo, ¿qué va a pasar con los partidos políticos? ¿Cuándo tienen como límite presentar a sus candidatos? ¿Vienen gubernaturas? ¿Vienen renovación de Congreso? ¿Qué tiempo se tienen que esperar en ello? Mira, este punto es muy importante porque además de que el proceso electoral empieza mañana para las elecciones de la renovación de la Cámara de Diputados, lo que también está ocurriendo es que en todo el país habrá elecciones locales. 15 estados van a tener renovación de sus gubernaturas. Todos los estados menos dos cambian su Congreso local y todos los estados menos dos cambian a sus presidentes municipales. En pocas palabras, el mapa político del país enteramente se va a modificar el próximo junio del año que entra. Entonces, empieza una tarea importante. En cada estado de la República hay un calendario electoral. El INE ha buscado homogeneizar ese calendario para que empiecen las pre-campañas de los candidatos a todos los puestos que se van a elegir y los partidos puedan nombrar a sus candidatos. Las campañas durarán 60 días y en algunos estados las campañas para gobernador podrían durar hasta 90 días. Quiere decir que a finales de febrero empezaremos ya a tener campañas electorales en algunos estados y a finales de marzo empezarán otras campañas. Antes de eso, tendremos que avanzar mucho en todo lo que es la selección de los candidatos, un proceso en que en cada partido tiende a ser difícil porque divide mucho. Pero bueno, son los tiempos que ya se vienen por la organización. Y no olvidar, Jaime, antes que en 18 de octubre todavía tenemos una elección en Coahuila y una elección en Hidalgo para renovar en Coahuila la Cámara de Diputados y en Hidalgo las presidencias municipales. Así que ya tenemos toda la vida en frente de materia electoral. Pues vamos a estar muy al pendiente, Arturo, y vamos a estar aquí informando de lo que ocurra en esta primera aduana de Coahuila e Hidalgo. Y bueno, pues esperemos que nos acompañes, lo deseamos que nos acompañes a lo largo de este proceso electoral, como siempre. Arturo, muchas gracias. Excelente fin de semana. Igualmente. Saludos a todo tu auditorio. Cuídate mucho. Es Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Él es nuestros ojos en la agenda política y quien nos ayuda a comprender todo lo que está alrededor de la agenda electoral.